... Ok, hermano, narranos qué fue lo que pasó contigo, qué fue realmente lo que sucedió. A mí siempre una persona me amenazaba por una deuda que tenemos de 14 mil pesos, entonces él dijo que no quiere dinero, que donde vea es que es lo que me quiere matar. Y ya intentó, puede ser que siga haciéndolo de nuevo. ¿Qué tiempo tú tenías que le debiese dinero a esa persona? Tres meses. Tres meses. ¿Y él siempre, qué te decía cada vez que te llamaba? Que él no quiere dinero, que donde quiera que me agarre me va a matar, que por el respeto que él tiene en la calle. ¿Dónde tú estabas cuando él tiró? En el reparto imperial. ¿Es cierto que tú estabas con tu esposa? Sí, señor. Ese tiro incluso era para mi esposa en la cabeza, entonces yo vi que yo manipularon el arma, la agarré a ella para el asiento de ella abajo, entonces ahí mismo me tiraron, que era para ella en la cabeza, y me dieron en el brazo. Después volvieron y siguieron tirando y me dieron aquí en el pie. ¿De cuántos disparos estamos hablando? Ellos tiraron tres disparos, pero se me pegaron doce. ¿A quién tú acusa de esto? Fernando Díaz Olivo, se llama este joven. ¿Entonces las personas llegaron en qué? Ellos andaban en un vehículo negro, en un i-20 negro y en un K-5 blanco. ¿A qué hora ocurrió esto? Como a las diez y media de la mañana. ¿Dónde? En el reparto imperial. ¿Qué ha pasado luego de esto? Nada, no ha pasado nada. La policía me dice que viniera hoy, vamos a ver si damos con ellos, por lo menos ya de ahora en adelante. Pero no tenemos nada, absolutamente nada. Yo tengo por mi vida, y tengo por la de mi esposa. Imagino que a partir de este momento todo ha cambiado en tu vida. Dígame. Imagino que todo ha cambiado en tu vida a partir de este momento. No tengo tranquilidad, no puedo caminar, no tengo paz, no puedo comer, no puedo ir al baño, no puedo hacer cacá, nada, no puedo ir a nada. Nada. Ellos son tres. Uno le dicen Dawinson, el gordo, uno le llaman Joel, le dicen el chili, y el primero es Fernando, le dicen Nando Papeleta. ¿Qué nombre tuyo? Domingo Antonio González, señor. ¿Cuántos años Domingo Rubiano? 22 años, yo tengo. ¿A qué tú te dedicas, Domingo? Yo trabajaba en un negocio de mi papá y ahora estoy haciendo V en mi carro. Ok.